hola hola cómo están bienvenidos un día más gracias a dios aquí estamos el día de hoy quiero compartir con ustedes una receta bien fácil y uno de rancho un desayuno de esos que que son sencillos pero bien deliciosos un queso en salsa de molcajete queso cotija vamos a usar queso cotija queso en salsa de molcajete hay que descuento delicioso 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 compañeros de quesito bien rico con unos huevitos estrellados ojos fritos como gustes va a ser un desayuno delicioso que bueno ya me lo quiero estar comiendo así es que quédense conmigo vamos a ver los ingredientes miren estos son nuestros ingredientes para la salsa vamos a utilizar dos jitomates grandes yo tengo aquí siete chiles siete chiles serranos y uno jalapeño que está un poquito arrugadito pero está bien está bueno lo utilizar ya ven que estamos en cuarentena si es que no podemos estarnos vamos a usar lo que tengamos en casita ok miren y vamos a utilizar ajo para la salsa vamos a utilizar manteca vamos a utilizar sal de grano o la que tú tengas vamos a utilizar queso cotija en este caso yo tengo queso cotija y para acompañarlo vamos a utilizar huevitos vamos a utilizar aceite el necesario que tú tengas en casita y bueno prácticamente para nuestro desayuno eso sería todo vamos a empezar prendiéndole a nuestro comal o lo que tengas una cazuelita o un comal donde yo le pongo este aluminio para que no se me queme mi comalito vamos a poner un trojito mate pero le vamos a quitar el corazoncito para que sea mucho más fácil de cocer de asar y nuestros chiles así como están lo vamos a poner a dorar también en lo que están nuestros chiles y jitomates vamos a ir cortando un pedazo de cebolla lo vamos a cortar o de en forma de plumita bien delgaditas así más o menos así que te quede en la mitad de la cebolla vamos a cortar un poquito una vez cortada vamos a reservar nuestra cebolla también vamos a cortar nuestro queso vamos a cortar en cuadritos de tamaño y vamos a cortar más o menos de este tamaño el queso así está nuestro queso vamos a reservar algo que te quería comentar si no tienes queso cotija puedes usar también el queso fresco así van nuestros jitomates y chiles le vamos a dar las vueltas ya casi están tratar de dar vuelta a los chiles para que se cozan parejito no te cueste molerlos nuestros chiles y tomate ya están vamos a apagarle y a empezar a hacer la salsa si no comes picante lo que puedes hacer es quitarle la semillita mira ya están asaditos les podemos quitar la semilla de hecho la semilla pues no es bueno comerla vamos a quitarle así sin lavarlos totalmente para no perder su sabor solamente retirar la semilla de esta manera y quitarle un poco el pellejito a mí me gusta con todo y el pellejito pero si a ti no te gusta pues también se los puedes retirar ahora sí vamos a empezar a moler vamos a agregar un puñito de sal de grano o de la que tengas y vamos a empezar por los ajos dos si tú no eres muy amante del ajo le puedes poner uno o dos ajitos una vez está bien molido el ajo vamos a ir agregando poco a poco el chile una vez está nuestro chile ya molido vamos a agregar el jitomate también tienes lo también puedes agregarle más jitomate de que yo estoy poniendo si no comes picoso agrega unos cinco jitomates y unos tres chiles para que la salsa que hagas no te quede picosa y como quiera puedas disfrutar de esta delicia ya está nuestra salsa miren así nos ha quedado listo ya está nuestra salsita vamos a prender a nuestra sartén para empezar a freír nuestra salsa una cucharadita y media de manteca le vamos a poner una vez se ha calentado la manteca vamos a colocar la cebolla más o menos sería un cuarto de cebolla y vamos a esperar que sea citrone vamos a ir agregando la salsa poco a poco vamos a dejar que se sazone muy bien la salsa bien sazonada para agregar un poquito de agua ahora sí la salsa ya se ha sazonado muy bien vamos a agregar el agüita vamos a agregar un poquito más de agua en total yo he agregado media tacita de agua cuando rompa el hervor vamos a agregar el queso ahora sí vamos a ir agregando nuestro queso la salsa está bien de sal ya no le agregamos más sal porque el queso tiene sal es importante probarlo al final para que de esa manera no se te vaya a salar porque el queso cotija es muy bien salado así ha quedado nuestra salsa miren el queso ya está suavecito ya le vamos a apagar vamos a hacer nuestro huevito vamos a prenderle un sartén vamos a agregarle aceite una vez se ha calentado nuestro sartén vamos a abrir nuestro huevito en lo que está el aceite vamos a poner nuestro huevito sal al gusto ahí está nuestro huevito ahora sí vamos a servir nuestro plato con frijolitos refritos los huevitos y nuestra salsa de queso miren miren que delicia y también nos vamos a hacer unas tortillitas hechas a mano miren para acompañar este delicioso desayuno ha llegado la hora de probar nuestra delicia de comida miren aquí está nuestro plato nuestro queso miren aquí está nuestro plato nuestro quesito miren 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 Frijolitos. Frijolitos. Riquísimo nuestro desayuno. Bien rápido para preparar. Súper, súper delicioso esto. Bueno amigos, ahí ha quedado nuestra receta de hoy. Nuestra receta bien fácil de preparar, económica. Una receta auténtica de rancho. Deliciosa, rápida, fácil, barata. Así que bueno, gracias por haber mirado este video. Espero en otro video más. Cuídense mucho por favor. Quédense en casita. Acuérdense, hay que quedarnos en casa por esta situación. Y bueno, para seguirnos viendo en este canal, yo los miro en otro video más. Adiós. Adiós.